Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a Las Breves de la Zona. Debido al recorte presupuestal de 8 mil millones de pesos en obra pública por parte de la Federación, no se realizarían proyectos de gran inversión en el Estado durante este año, reconoció el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, Tarcicio Rodríguez Martínez. En cuanto al recurso con el que cuenta la CICOM y que asciende apenas a los 600 millones de pesos, la mayoría se va a destinar para obras de conservación de la red estatal de carreteras y así asegurar una buena calidad en ellas. Explicó que una de estas obras en las que se verían afectadas por la reducción de recurso federal es la modernización de la carretera Silao-San Felipe, la cual, dijo, es fundamental para el desarrollo económico y de seguridad del Estado. El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, decidió recurrir a las mismas prácticas del exalcalde priista Niceforo Guerrero Reynoso al otorgar permisos provisionales para colocar mesas y sillas en la vía pública, en lugares que en la administración pasada fueron retiradas por recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia por estorbar al peatón o por dañar la imagen urbana. Desde el fin de semana se observó que el restaurante La R, antes Café Galería, propiedad del empresario Ricardo Herbert Chico, colocó mobiliario a un costado del Teatro Juárez. Pero no sería el único. También la capellina podría sacar mesas y sillas durante esta temporada vacacional. Navarro ha echado mano del uso discrecional que tiene para otorgar estos permisos provisionales, sin necesidad de que pasen por el análisis y revisión de las áreas correspondientes, como Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, o como la Comisión en Materia o el propio Ayuntamiento. La Secretaría de Energía del Gobierno Federal confirmó que en Pénjamo hay cuatro de las diez estaciones de gasolina que venden marca premium más costosa del país. De acuerdo con la Secretaría de Energía, Rocio Enale, estas cuatro estaciones pertenecen a dos concesionarias distintas, Gasolineras Pioneros y Megagasolineras. La funcionaria durante la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que una estación de gasolineras Pioneros se localiza en el kilómetro 1.5 de la carretera estatal Pénjamo-La Estación y la otra en el 49.1 de la carretera Irapuato-La Piedad, mientras que las megagasolineras se localizaron en el kilómetro 40 más 300 del Irapuato-Guadalajara y la otra en el 1 más 600 de la Pénjamo-Pastor Ortiz. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continúes pendiente a través de ZonaFranca.mx y a nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con María Jaramillo. ¡Gracias!